El dominicano celebra todo. Yo bebo mis traguitos, me como mis manzanitas, comparto con mi familia. Alegría, luces. Y eso no me es pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo. Estas son cosas que vivimos cada año en nuestro pueblo. Estamos en el colegio parroquial. Este aguinaldo se está celebrando desde el año 1963. En esta actividad integramos personal docente, administrativo y la sociedad de padres. Y claro, los estudiantes que son la materia más importante que dan vida a dicha actividad. Visitamos algunas calles de la provincia. Y terminamos en el parque. Con un suculento de jengibre con galletas o coheñas. Siempre buscando poner en alto los valores espirituales, sociales y morales. Y lo más importante, a través del rostro alegre de cada niño, niña y adolescente.